Módulo 3. ¿Cómo tomar una decisión? Integración de los factores y los criterios limitantes, con objeto de obtener el mapa de actitudes del territorio. En este apartado debemos integrar los factores y los criterios limitantes, con objeto de obtener el mapa de actitudes del territorio respecto a la implantación de la función industrial. La integración de los tres factores y de los tres criterios limitantes se puede realizar mediante una evaluación multicriterio, aplicando el criterio de la suma lineal ponderada de los tres factores, dándoles pesos iguales, un valor de 0.33, ya que la suma de los pesos debe ser igual a la unidad, al suponer que la importancia de los factores considerados es similar, y multiplicándolos por las tres imágenes de limitaciones, de manera que las celdas de pendiente superior al 8%, las que están a menos de 100 metros de las carreteras y las que presentan limitación de los usos del suelo para construir, pasen a ser eliminadas del análisis en la imagen resultado. Las operaciones a realizar con el programa serían las siguientes, seleccionar el comando raster, calculadora raster, debemos rellenar las condiciones de cálculo en el apartado correspondiente. Factor 1 multiplicado por 0.33, más factor 2 multiplicado por 0.33, más factor 3 multiplicado por 0.33, multiplicado por 0.33, multiplicado por 0.33, multiplicado por la limitación de la pendiente, multiplicado por la limitación de las carreteras y multiplicado por la limitación de los usos. Debemos indicar un nombre para nuestra capa de salida, seleccionando la carpeta donde la queremos guardar, en nuestro caso vamos a dar el nombre de actitud industrial, pulsamos el botón guardar, seleccionamos la extensión de la capa, que va a ser la misma de las imágenes con las que estamos trabajando, y el sistema de referencia de coordenadas de salida, que va a ser el EPSG 25.830. A continuación, pulsamos el botón aceptar y podemos observar en la pantalla de visualización del programa el mapa de actitud industrial que hemos obtenido. La abstención de la imagen actitud industrial permite observar la integración de factores y criterios limitantes. Podemos visualizar nuestra imagen resultado en tonos de color, abriendo las propiedades de esta capa de actitud industrial con el botón derecho del ratón. En la nueva ventana que aparece seleccionamos la pestaña simbología y en el tipo de renderizador elegimos pseudocolor monobanda. A continuación, podemos elegir una rampa de color de entre las que nos ofrece el programa, por ejemplo, la llamada Blues. Si pulsamos Aplicar y Aceptar, podremos ver nuestra imagen de actitud industrial en tonos de color azul en función de los valores obtenidos en esta imagen. Muchas gracias por su atención. Le esperamos en la siguiente sección del módulo.